que Dios les bendiga. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la iglesia Bautista Toreb y es un gusto estar con todos ustedes en este martes treinta de marzo de dos mil veintiuno. Estamos en una serie de devocionales especial de Semana Santa que hemos titulado ¿Quién es Jesús? Estamos estudiando lo que Jesús hizo en su última semana antes de ser crucificado y resucitar y cada día estudiamos lo que él hizo y estudiamos quién es él, por eso se llama ¿Quién es Jesús? Ya dijimos que él es rey de reyes, ya dijimos que él es el sumo sacerdote y hoy diremos que Jesús es el hijo del hombre y vamos a explicar qué significa ese título que se utiliza en los evangelios para nombrar a Jesús, el hijo del hombre. Y vamos a estudiar lo que Jesucristo hizo el martes o no necesariamente solo el martes porque vamos a reflexionar o vamos a englobar una serie de eventos y de escenas que los evangelios narran acerca de Jesús en su última semana que tienen que ver con la confrontación con los líderes religiosos. Está Jesús en Jerusalén, viene arriesgando su vida y entra como un rey de paz y luego purifica el templo, ya lo estudiamos el día de ayer y después va a tener una serie de confrontaciones contra los líderes religiosos que lo están buscando para matarlo, lo quieren matar y quieren encontrar algo que diga mal para poder acusarlo y está teniendo una serie de preguntas y una serie de escenas en las que vemos a los líderes religiosos estar en contra de Jesús, sobre todo a los líderes religiosos escribas y saduceos que son los que tenían a su control el templo y eran los que Jesús había ofendido tanto con su purificación del templo, pero resulta curioso que también los fariseos se ponen en contra de Jesús. Curioso porque los fariseos también estaban en contra de los saduceos, estos eran dos grupos, digamos dos sectores de los judíos que no eran amigos necesariamente, pero su odio contra Jesús, su oposición contra Jesús los hacen irse entre sí y es lo que vamos a encontrar en este día y vamos a englobar una serie de eventos. Los evangelios usan bastante espacio para hablar de un montón de eventos de la vida de Jesús en esta última semana, en esta confrontación con los líderes religiosos. Le preguntan a Jesús sobre el tributo. Es necesario que los judíos demos tributo y Jesús dice den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios y luego le preguntan sobre la resurrección. Se acuerdan los saduceos que no querían en la resurrección y le hacen esta pregunta inventada. Me recuerdan a las preguntas que hacen hoy día y se inventan estos escenarios y estas víctimas imaginarias para hacer preguntas con trampa a la gente y Jesús responde de una manera magistral y luego Jesús empieza a contar un montón de parábolas del reino. Jesús empieza a hablar del reino que va a venir el hijo del hombre que va a venir precisamente por eso vamos a hablar del hijo del hombre. Parábolas del reino, la parábola de las vírgenes, la parábola de los labradores malvados, la parábola de los dos hijos. Luego Jesús dice el gran mandamiento, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo y un mandamiento nuevo les doy. También dice otro evangelio. Luego Jesús habla, en resumen habla Jesús de la venida del hijo del hombre. Por eso vamos a hablar hoy del título de Jesús, el hijo del hombre. Tenemos en Mateo en el capítulo 23 un discurso contra los fariseos, un discurso en el que les da duro en contra a los fariseos, por toda su hipocresía religiosa. Les digo que Jesús está haciendo, está encontrando oposición tanto de saduceos como fariseos y Jesucristo cuenta más parábolas y estas parábolas tienen en común y esta confrontación tiene en común que Jesús está, se está poniendo a sí mismo como el hijo del hombre y vamos a entender qué significa eso el día de hoy. Y antes de leer el versículo bíblico que quiero que leamos y explicar todas las enseñanzas que quiero traerles el día de hoy, hagamos una breve oración. Señor háblanos, gracias por ser rey de reyes, sumo sacerdote, hijo del hombre. Te amamos, te bendecimos, ayúdenos a entender hoy un poco mejor quién eres tú señor. Y en esta celebración de tu última semana en la tierra, señor, en tu ministerio terrenal, permítenos conocerte y alabarte y seguirte en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. El hijo del hombre. Y miren hermanos, este es un título que yo no tengo demasiado tiempo aquí para explicar. Hay libros enteros, teología entera acerca de el hijo del hombre, pero déjenme decir algunas breves cosas acerca del hijo del hombre. Número uno, este es el título con el que Jesús se auto identifica. Jesús va a decir el hijo del hombre en tercera persona, pero está hablando de sí mismo y es la manera como Jesús se identifica a sí mismo, el hijo del hombre. Entendamos qué significa entonces el hijo del hombre. El hijo del hombre es un título mesiánico, eso es algo que hay que entender, es un título mesiánico. A menudo se utiliza el hijo del hombre para hablar de la humanidad de Jesús, para decir que Jesús era humano también y era alguien que también tuvo tentaciones y que también sufrió, digamos, el sufrimiento físico, sed, hambre, etcétera. Pero realmente, y está bien que se utilice a veces en ese sentido para hablar de el hijo del hombre y el hijo de Dios como Dios y hombre a la vez, pero realmente no es la manera como la Biblia habla de hijo de hombre. Sí es cierto que Jesús era hombre y Dios, pero el hijo del hombre no es un título que Jesús usara para hablar de su humanidad. Es un título que Jesús usaba para hablar de él como el Mesías. Por eso digo que es un título mesiánico y de hecho este título, el hijo del hombre, viene, está tomado de una profecía del Antiguo Testamento que está en Daniel 7, más bien una visión, donde Daniel tiene una visión y que ve descender al hijo del hombre y el hijo del hombre es precisamente el Mesías, pero el Mesías en un sentido divino, en un sentido de Dios interviniendo en el mundo y esto es lo más importante que quiero que entendamos hoy. El hijo del hombre es esta figura mesiánica, este es este individuo, este enviado de Dios, que es precisamente Dios interviniendo en el mundo, lo que tanto esperaban los judíos, lo que tanto esperaban en como el salvador, el que viniera a traer la intervención de Dios. Los judíos se preguntaban, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a cumplir tus promesas? Bueno, en toda esta imaginación, en toda esta en toda esta conceptualización de la intervención de Dios, el hijo del hombre era la figura que Dios iba a mandar para intervenir y Jesús está diciendo, yo soy ese, yo soy el que Dios está mandando para traer salvación, para intervenir en la historia humana, para arreglar todos sus problemas y saben que no soy solamente un hombre, soy Dios viniendo, soy la intervención de Dios, soy Dios entre nosotros. Y bueno, todo esto nos da algunas enseñanzas y quiero darles tres enseñanzas, mis queridos hermanos, de lo que es Jesús como hijo del hombre. Y para ello quiero leer un pasaje que está poquito antes de la semana que estamos estudiando. Ya es Jesús en su venida a Jerusalén, ya está Jesús encaminándose a Jerusalén, donde él sabe que corre peligro de muerte. Y Jesús dice lo siguiente, cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Esto está en Lucas 18, 8. Cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Y aunque estoy usando un versículo que no es precisamente de la última semana de Jesús, sino de la de las últimos 15 días de Jesús, por decir de alguna manera, resume lo que Jesús hizo el martes en toda su confrontación con los líderes religiosos. Jesús está, se está poniendo a sí mismo como el hijo del hombre y está, está sobre todo desafiando a la gente que lo está escuchando. Y déjenme decirles estas tres cosas, que nos habla de este desafío de Jesús como el hijo del hombre que pregunta en resumen, cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra, como diciendo, ¿de qué lado estás? Y ese es el gran desafío que Jesús está haciendo, porque Jesús es el hijo del hombre. Número uno significa una piedra de tropiezo. Yo sé que este no es el mensaje más popular que voy a dar. Nos encanta que hablemos del amor y la aceptación de Dios. Y sí, Dios ama y acepta a todos tal y como son. Y es verdad en cierto sentido, pero en otro sentido no es verdad. En otro sentido, lo que quiere Jesús es que nos decidamos y que escojamos de qué lado estás. Jesús también dijo, el que no es conmigo contra mí es y el que no recoge desparrama. Por eso Jesús es una piedra de tropiezo. Porque aquellos que no lo siguen tropiezan con Jesús. Aquellos que no creen en él, tropiezan en él y encuentran condenación en vez de salvación. No seamos de esos. No tropecemos con Jesús. Al contrario, sigámosle y abracémosle. Lo que vemos en esta última semana de Jesús es un montón de gente que se opuso a Cristo. Imagínense el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de Reyes. Y hay quien se le opone. Y hay quien dice, te vamos a matar, te vamos a crucificar, te queremos perseguir. Y lo andan tentando con preguntas. ¿Qué cosa tan terrible? Pero es que Jesús es una piedra de tropiezo. Número dos, es una línea divisoria. Jesucristo dividió la historia en dos. Jesucristo divide a los seres humanos en dos. Así de sencillo. O sigues a Jesús o no lo sigues. O Jesús te salva o estás condenado. Suena, suena radical, suena difícil de asir, de digerir. Suena quizá demasiado pesado, pero es la verdad. Y es lo que encontramos en esta última semana. Lo crucificaron. ¿Qué están esperando? Que les hable yo aquí de que todo es color de rosa. Con Dios sí, la vida es maravillosa. Pero Jesucristo murió en una cruz porque hubo quien lo rechazó. Y eso nos implica un desafío. ¿De qué lado estás? Hay una línea divisoria entre seres humanos. Los seres humanos se dividen en dos. En los que crean en Jesús y los que no. Número tres, un camino estrecho. Ser el hijo del hombre significa que él es un camino estrecho. Y pocos pasan por ese. No estamos hablando aquí de que Cristo no ama a todos, ni de que Cristo quiere condenar a algunos. No, Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de su hijo Jesucristo. Pero tristemente no todos lo hacen. Y la pregunta aquí es, y este es el desafío, mis queridos hermanos, mismo desafío que Jesús hace y que Jesús preguntó con tanta vemencia. Cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. El Mesías ya vino, Dios ya intervino en el mundo. Y la pregunta latente en esta Semana Santa, mis queridos hermanos, es, ¿de qué lado estás? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu vida? Si de ti dependiera, no depende de ti, pero si de ti dependiera, si tú fueras el único ser humano, hallará fe en la tierra el hijo del hombre Jesucristo, hallará fe. ¿De qué lado estás? ¿Se acuerdan esa, esa ilustración que dice que un hombre andaba así como muy, muy buscapleito, ¿verdad? Y les dijo a todos los hombres reunidos en un cierto lugar. Pintó, pintó una línea en el suelo y les dijo, todos los que están del otro lado de esta línea son unos cobardes, son unos ineptos. Se levantó uno del otro lado, muy enojado, y le dije, así muy fuerte, alto, dos metros, dos metros, diez centímetros, alto, fuerte, y así con cara de enojado y malo le dijo, ¿de qué estás hablando? Yo no soy ningún cobarde, ¿por qué dices que los de este lado somos cobardes? Y al otro ya muy espantado le dice, bueno, es lo que yo digo, si usted no es cobarde, vengase de este lado, ¿verdad? Yo nomás decía, mis queridos hermanos, ¿de qué lado estamos? Jesucristo pintó una línea, Jesucristo es una línea divisoria que divide a los seres humanos en dos, ¿de qué lado estás? Hallará fe en la tierra, el hijo del hombre, pregúntatelo a tu propia vida y decide seguir a Cristo, oremos. Gracias, Señor, porque en esta última semana nos recuerdas esta confrontación que tuviste contra los días religiosos, Señor. Hubo quien te rechazó, hubo quien se opuso a ti, Señor, pero tú eres el hijo del hombre que vino para demostrar que Dios trajo salvación. No nos permitas rechazar esa salvación, sino al contrario, Señor, seguirte. Y si la pregunta es, el hijo del hombre hallará fe en la tierra, nuestra respuesta es sí. En cuanto a mí, sí, Señor. Hay fe en mí para seguirte con todo mi corazón. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos por todas las necesidades de nuestra amada iglesia, nuestros pastores, los enfermos, los necesitados. Sánanos, Señor, y visítanos. En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y me encantaría encontrarlos el día de mañana. Que Dios les bendiga.